La Iglesia Católica en Barranca Bermeja está recibiendo cambios. El padre Rubén Carrillo se convertirá en el primer párroco diocesano que dirigirá la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el sector comercial frente a las instalaciones de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Así lo ha decidido el señor obispo, obviamente vemos en él la decisión de Dios, y pues ha tenido a bien nombrarme como párroco, de hecho el primer párroco diocesano de la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, que creo yo que es la parroquia de mayor tradición en Barranca Bermeja. Por eso pues es un reto grande y sobre todo nos encomendamos en las manos del señor y en la oración de toda la comunidad para que podamos hacer la obra de Dios en medio de esta comunidad del Sagrado Corazón. El padre se mostró reflexivo y optimista luego de este anuncio con el que dejará su tradicional parroquia como la del barrio Los Pinos y El Cerro, donde por años impartió el mensaje de Dios. Yo creo que así como para uno un cambio es difícil, también lo es para la comunidad, pues ellos terminan por acostumbrarse a uno y uno termina por acostumbrarse a las comunidades, pero yo creo que las comunidades cuando van siendo maduras van entendiendo que es el paso de Dios y que Dios va haciendo su obra poco a poco en medio de la comunidad y seguramente pues el padre que fue nombrado, el padre José Luis al divino niño, pues va a hacer la obra de Dios, también va a continuar esa obra de Dios en la comunidad y por eso pues tenemos la certeza del paso de Dios y de la grandeza de lo que el señor va a hacer a través de nosotros, sus instrumentos, porque todos los sacerdotes en las comunidades somos un instrumento de la obra de Dios. Finalmente el párroco habló sobre el empalme que tendrá al ingresar a la parroquia, donde dejarán de dirigir los sacerdotes jesuitas y llegará el equipo diosesano a impartir la palabra de Dios. Hemos estado en diálogos con el padre José Raúl, sobre todo porque pues también estamos acompañando este fin de semana que es la exaltación y agradecimiento a la obra de los jesuitas en Barranca Bermeja, entonces por esa razón hemos tenido algunos contactos con él. Directamente no, porque el empalme se hace ya cuando delante de algún representante de la curia se entregan todas las cosas de la parroquia, pero pues uno va tratando de conocer, además porque esta parroquia pues para nosotros los diosesanos es un poco desconocida, precisamente porque siempre había estado acompañada de los padres jesuitas, entonces no tenemos muchas referencias de la parroquia. En resumen, la principal diferencia radica en que los diosesanos son parte del terro local de una diócesis específica y su enfoque principal está en el cuidado pastoral de la comunidad local. Los jesuitas, por otro lado, son miembros de una orden religiosa global, con una amplia variedad de misiones y apostolados que abarcan diferentes áreas geográficas y temáticas.